La nueva política estadounidense de acercamiento con Cuba prevé El restablecimiento de relaciones diplomáticas congeladas desde 1961 El alivio de algunas restricciones a viajes, comercio e internet Los turistas estadounidenses podrán ahora regresar con 400 dólares en bienes Y la revaluación del estatus de Cuba como país que apoya al terrorismo El presidente Barack Obama aseguró que su país continuará luchando a favor de los derechos humanos y las reformas democráticas Pero la iniciativa es muy criticada en el Congreso El único que puede levantar el embargo que le ha costado a la isla unos 100 mil millones de dólares Tras asumir la presidencia en 2006, Raúl Castro distanció al país del modelo soviético El régimen comunista autorizó a los cubanos a viajar con menos restricciones Promueve el sector privado, especialmente en el sector agrícola Cuba importa el 80% de sus alimentos por 2 mil millones de dólares al año Y autorizó la compra y venta de apartamentos y vehículos Pero la oposición cubana estima que estas reformas todavía son insuficientes y lentas No, 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 no